Saludos a todos, aquí estamos de nuevo, estamos cambiando la pista ahora. Como yo les decía ahorita, yo tengo un recipiente, pongo el recipiente en el piso y voy vaciando todos los comederos y después los relleno todos con la pista lista. Pasan los días y van cogiendo muchos bombillos en la pista y mucha suciedad y a eso hay que botar, porque no hace daño a los pájaros. Música Entonces recogemos el recipiente, este es el recipiente que tengo yo, un recipiente vacío, lleno de alpiste y voy rellenando todo lo que vacía ya. Aquí tengo dos, en un pinche que yo tengo ahí, aquí tengo una canaria que está poniendo y aquí vamos rellenando con alpiste limpio. Como aquí tengo varios pichones, le he hecho en dos comederos. Alpiste, que no le falte nunca, que esté abundante y limpio. Esta mezcla de alpiste es el alimento principal de los canarios. Lo demás es adicionar vitaminas que uno le pone la pasta de huevo y esas cosas. Pero el alimento principal de ellos, que no le debe faltar nunca, que debe estar en buen estado, limpio, es la mezcla de alpiste. Ahí viene con cañamón, viene con cebada, viene con alpiste, viene con millo rojo, millo blanco. Todo lo que ellos necesitan. El negrillo. Yo lo cojo y lo vacío en el recipiente que tengo en el piso. Como este es un comadero que no tiene tapa por el río, está abierto, es fácil. Eso es muy práctico. Eso es lo bueno de estos comaderos, eso es muy práctico. En cuestión de 10 minutos, tú lo vacías todo y no lo vuelves a rellenar todo con alpiste limpio. No toma mucho tiempo. El tiempo aquí es oro. Cuando tienen pichones, que ya yo amplié la jaula, porque la jaula se divide en tres. Cuando hay pichones, yo les saco una división para que estén más cómodos. Entonces ahí, le lleno otro comadero más. En vez de uno, como son varios pichones, más la madre y el padre. Le lleno otro comadero más del picho. Para que no se paje. Bueno amigos, nos vemos un poco más tarde. Ya tenemos lo más esencial del puesto. La pasta de huevo. El agua con el plasmato que le tocaba hoy. Y sorpiste limpio. Esto que están aquí, que es el jaulondo donde tengo los pichones que han nacido. Está un poquito sucio, se lo voy a poner limpio. Para que no le falte. Entre eso y la pasta de huevo con la proteína que yo le he hecho. En estos días le he estado echando cuatro huevos hervidos. Ahora a partir de mañana le voy a empezar a echar cinco. A aumentar un poco más la proteína. Se me metió aquí un mosquito. Y son difíciles de matar. Pero bueno, yo tengo unos papeles de pegatina ahí. Él se va a pegar ahí. Es tarde o temprano va a posarse ahí. Voy a comprar dos más para ponerlo por ahí atrás. Aunque yo dejo abierto aquí a veces mientras trabajo para que ahí entre aire limpio. Eso es importante, renovar el aire de la piel. Saludos a todos. Nos vemos más tarde. Denme like ahí y suscríbanse al canal. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.